Gerard Piqué le rompe el corazón a Clara Chia, se irá para Miami con Shakira y sus hijos. Después de aprobar la mudanza de Shasha y Milán hacia Miami, sintió que lo conveniente era trasladarse para no perderse ningún momento de la crianza de sus dos hijos. Esto lo impulsó a tomar la decisión de mudarse temporalmente a Miami, donde Shakira residirá junto a sus hijos después de Navidad. La noticia no le cayó nada bien a Clara, que aún está definiendo si se va con él o solo lo visitará de vez en cuando. La información salió a luz de la mano de Jordi Martín, el paparazzi que sigue a la expareja desde hace más de 10 años. La idea del exdefensor sería permanecer en la Florida al menos por dos años, para luego regresar a España y postularse como presidente del Club de sus Amores, del FC Barcelona. En un principio, Gerard le había pedido a la cantante que pagara la mitad de todos los viajes que haría para visitar a sus hijos. Sin embargo, después cambió de opinión y sintió, y sintió que lo mejor era estar cerca de ellos para no perderse ningún detalle de la crianza.